Yo, y dice, yeah, escuché ese tema, pensé en esa nena, a ella le bajaría miles, miles, miles de estrellas, con ella quiero estar todos los días, vivamos la vida, no pensemos en porquería, no pensemos en porquería. ¿Y quién diría que hoy en día serás mía? Amarte fue un pecado, amarte fue mi vida, mi vida comenzó cuando te conocí, yo me hice en la cabeza que ibas a hacer para mí, y ahora que te tengo, yo solamente pienso estar contigo en este universo, en este universo, y mi plan, tu plan, solamente tú serás, vivir la vida, no pensaré en nada, no pensaré en nada. Te puedo llevar, yo puedo lograr, lo que nunca te vas a imaginar, y cuando te vi comencé a rapear, no sabía cómo enamorarte, no conocimos, le dimos pa' delante, Éramos dos locos sin saber a dónde ir, con vos yo me iría hasta el fin. Solamente mi amor, yo como voy, me voy lejos de aquí, podemos vivir, podemos soñar, podemos pensar, una frutilla y una frambuesa, pero mi cereza es mi princesa, bella. No sé cómo escribirlo, no sé cómo pensarlo, yo solamente quiero estar a tu lado, a tu lado, que te brillen los ojos pensando en los dos, mi reina, mi todo, mi amor. Escuchando un tema, pensando en esa nena, a ella le bajaría, miles, miles, miles de estrellas, ey, con ella quiero estar todos los días, vivamos la vida, no pensemos en porquería. Y quién diría que hoy en día serás mía, amarte por un pecado, amarte por mi vida, mi vida entera en esta canción, yo te la dedico amor, Franquito Cabral, el de A.C. guía, mi niña.